Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó ¡Suscríbete al canal! Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Música Vamos a glorificarte Porque Él se lo merece Vamos a glorificarle y hacerse su nombre como Él lo merece Pronto volverá, pronto volverá en su gloria Y nos llevará consigo En el cielo gozaremos, nos alegraremos Porque es nuestro amigo Jesucristo pronto viene por su pueblo amado Que lo ha redimido No viene por religioso, ni por variceo Viene por sus hijos Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón Y que nunca sea vergüenza de decir que somos los hijos de Dios Y que nunca sea vergüenza de decir que somos los hijos de Dios Vamos a glorificarte Porque Él se lo merece Vamos a glorificarle y hacerse su nombre como Él lo merece Pronto volverá, pronto volverá en su gloria Y nos llevará consigo En el cielo gozaremos, nos alegraremos Porque es nuestro amigo Jesucristo pronto viene por su pueblo amado Que lo ha redimido No viene por religioso, ni por variceo O viene por sus hijos Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón Y que nunca sea vergüenza de decir que somos los hijos de Dios Y que nunca sea vergüenza de decir que somos los hijos de Dios Gracias por ver el video Y que nunca sea vergüenza de decir que somos los hijos de Dios Y que nunca sea vergüenza de decir que somos los hijos de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para que la goce hermano Tomás Para machacarle la cabeza al diablo Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene 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 poder Si señor Para machacarle la cabeza al diablo Para machacarle la cabeza al diablo Para machacarle la cabeza al diablo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Música Vamos escalando pedraños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando pedraños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Quién dijo que sí? Que no habría victoria Habiendo conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí Que sí venceremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos En el noted Mi amor Yo digo que la verdad Imagínense Embargo Y Mi amor Me Yo digo que la razón Que No Para hotel learning u ingo Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Música Bajo la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Bajo la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo la tengo El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo la tengo El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Lasareno, Lasareno, el esplendo de Lasareno